Con mucho gusto, Twinkie Wonder En ocasiones, los revisores, tenemos que ir en busca del sabor original Y hoy, hoy vamos a hablar del Twinkie, hoy vamos a hablar de ese pastelillo Que nace en los años 1930 con el nombre de Golden Sponge Cake Creado por una marca llamada Hostest Y nace en la ciudad de Kansas City, en Estados Unidos Mide 12 centímetros de largo por 3.75 de ancho En España, conocido como los bucaneros y en México como Twinkie Más de 500 millones de pastelillos al año se vendían en los Estados Unidos Es considerado el inicio de la comida chatarra Y dentro de México, su sabor es chocolate, fresa y zarzamora Yo no recuerdo el zarzamora, pero sí recuerdo muy bien el de chocolate y fresa Se vendió hasta el 2007 y fue relanzado en el 2014 Por cierto, no con mucho éxito ¿Quién no recuerda estas frases de la publicidad de Twinkie Wonder? Grande en sabor y grande en tamaño Alcanza para ti y para tu cuate Y además, pues con mucho gusto, Twinkie, Twinkie Wonder Y hoy, hoy B-Liquid, B-Liquid nos presenta Twerking, un sabor inspirado en el Twinkie Así que ya está cargado aquí en el ato Vamos a probarlo Para mí notas, notas cítricas, notas de naranja Notas de vainilla Pero hasta ahí, exclusivamente Para mí le hace falta esa nota cálida del pan Aunque tiene esa notita del pan de naranja No tiene esa nota o esa contextura De esta cubierta esponjosa Le hace falta como un sabor más a cereal Como ese toque cálido que debería tener este pastelillo Del Twinkie Se queda ligeramente cortito este sabor Tiene ricas notas de sabor a naranja Ricas notas de vainilla Pero hasta ahí La verdad es que no tiene mucho más que agregarle Le agradezco mucho al Dr. Amuri Que nos haya mandado esto de B-Liquid Para hacer esta revisión Vamos a seguir con él Vamos a seguir en estas revisiones Pero Sí En este detalle importante Otro detalle importante a resaltar Con los líquidos de B-Liquid Hay que estepearlos Antes de empezarlos a vapear ¿Qué quiere decir esto? Hay que agitarlos Hay que dejarlos respirar Por lo menos una semana Para que se acentúen las notas Del líquido Es importante Si van a consumir B-Liquid Es una buena marca de líquidos Hay muchos comentarios encontrados Pero yo creo que Sus notas son claras Sus sabores son ricos En este caso Creo que le falló al Doc Este Habrá que trabajar en eso ¿Sí? Bueno En otro orden de ideas 252 suscriptores Ya pasó el sorteo Gracias por sus comentarios Este No soy su suegro Y la verdad es que Este Felicidades a los ganadores Y pronto estaremos publicando Las Las fotos De De los chicos que ganaron Estos Estos premios Y bueno Pues sin más por el momento Saludar a mis amigos Vapeadores en Querétaro Y a todas las redes sociales De Vapeo A mis cuates en Instagram Y a mis amigos en Twitter Muchas Muchas gracias por seguirnos Estamos en contacto Y como siempre Recordarles Que vapear Es una mejor Opción Nos vemos en la próxima Hasta luego Y gracias